¿Se supiera acaso que yo contigo? ¡Ney! 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 ¡Pinada! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime que a las frenas Se supone que no respondiera Se parece al deseo Tocándome a la puerta Pero el color de su sol Yo puedo chocar Esa mujer lo tiene todo Tocándome a la puerta